Al pie de una azul montaña, que se eleva majestuosa Esta atoya tierra hermosa, de nuestra costa suriana Entre playas y barrancos, cual plateada serpentina Un río de agua cristalina, va acariciando sus blancos Es poema de verdor, con sus palmeras y huertas Un ensueño de color, que nuestra emoción despierta Apenas pueden los ojos, contemplar tanta belleza Atoya que es exponente, de fértil naturaleza En su sierra se produce, con lujuriosa abundancia El café y la caña dulce, y miles de verdes plantas Aves de ricos plumajes, y de gargantas canoras Vuelan entre los ramajes, de su selva encantadora